Gorra Salamos quiere que termines bien el año, por eso te regala mil pesotes en efectivo, constantes y sonantes. Gorra Salamos lo vuelve a hacer y se mocha con mil pesos y una gorra original de Gorra Salamos, que podrás ganarte siempre y cuando sigas estas sencillas instrucciones. Calla, mira y escucha. Apúntele bien. Da like a la fanpage Gorra Salamos, etiqueta a 5 personas, comparte este video en modo público y listo, ya estás participando. El nombre del feliz afortunado se publicará el 31 de diciembre, así que éntrale que es para todos. Y no más de gorra, ya te ganaste mil pesotes y una gorra de Gorra Salamos, color o diseño que quieras, para que veas que en Gorra Salamos no nos andamos con chingaderas. Siempre tiene muy buenas promociones y te desea felices fiestas. Visítanos para que anden de gorrones con Gorra Salamos.